... Buenas noches, estamos aquí en el campo de deportes de La Moeda... ...donde dentro de unos minutos se va a poder disfrutar del concierto de India Martínez... ...aquí tenemos un plano aquí del público, de los que han venido... ...de Ciudad Real, de Valdepeñas, de Madrid, esto todo el público... ...de momento está lleno una parte y se espera que aquí cojan decenas y decenas... ...de fans de India Martínez y que podamos disfrutar del flamenco aquí en La Solana. La Solana volvió a acoger los conciertos de la feria, este año como novedad... ...tuvieron lugar en el campo de deportes La Moeda, desde las 8 de la noche... ...el público podía acceder al recinto deportivo, muchos de los fans venían... ...fuera de La Solana. Hola, venimos de Ciudad Real, concretamente de Miguel Turra. Yo de Corral de Calatrava. Yo de Madrid. De Murcia. De Villanueva de la Fuente, un pueblo de Ciudad Real. El público preparaba sus voces para poder disfrutar del concierto de la artista cordobesa... ...que cantó temas como Los Cinco Sentíos o Corazón Hambriento, entre otras. La concejala de Cultura, Ángela Notario, se mostraba satisfecha con la respuesta de la gente... ...y con la vuelta de los conciertos de la feria al campo de fútbol de La Moeda. Sí, hemos vuelto a La Moeda. Siempre aquí en La Solana teníamos la tradición de los grandes conciertos, traerlos a La Moeda. No os voy a decir por qué, porque lo vais a ver. El espacio, el césped, el fresquito que se está, puede ser a los niños para que jueguen. Y bueno, pues hoy tenemos a India Martínez, que no necesita presentación, una de las grandes artistas del flamenco pop. Los próximos días se espera el concierto de la fiesta de los 2000 y otras actividades de feria. Gracias. Gracias. Gracias.